Daniela Álvarez suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde busca compartir varios de sus mejores momentos, dejando ver que su vida no resulta ser color de rosa, como muchos lo pensarían. Una de las pruebas más claras resultó ser su más reciente aparición en su cuenta de Instagram, en donde alcanza los más de 4.5 millones de seguidores, quienes andan pendientes de cada uno de sus movimientos. Cabe resaltar que desde hace algunas semanas, Daniela se encuentra en Australia disfrutando del Mundial Femenino de Fútbol, donde no solo ha podido disfrutar desde la cancha sino también, compartir con algunas de las jugadoras, lo que ocasionó un sinfín de comentarios por parte de sus fans. Horas más tarde, la estrena de belleza, compartió un sentido mensaje sobre aquel lado no tan positivo que atraviesa en este país. La presentadora inició sus declaraciones, asegurando que fue algo bastante emocionante para ella, el poder estar allí, pero al mismo tiempo muy difícil. Pues, además de los partidos quisieron realizar otras actividades, como lo fue el poder esquiar, al llegar, desafortunadamente no tenían esquís adaptados para personas con discapacidad. Por eso lo que pude hacer fue sentarme dos días en la terraza de un café, viendo a miles de personas esquiar en la montaña, aseguró la barranquillera. Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues ante la inesperada situación, resaltó que tenía un deseo enorme en poder tener sus dos piernas, con el fin de poder esquiar. Pero, en vez de llenarse de emociones que no benefician su salud, y hasta de lamentarse, su principal deseo fue poder agradecerle a Dios, según ella, por permitirle ver a su hermano esquiar por primera vez, e incluso Daniela terminó confesando que hasta logró enseñarle un poco de lo que ella sabía, acompañarlo desde aquella terraza para aplaudirlo, mientras veía esa felicidad en él y en todas esas personas, una felicidad que alguna vez yo también sentí. Finalmente, Daniela decidió relatar su historia con el fin de recordarles a sus fans, que varias cosas que suceden en la vida, resultan siendo incontrolables para las personas, pues aquello que no se cree que jamás pasara ya sea bueno o malo, es lo que forja la personalidad del ser humano. De acuerdo con Daniela, en muchas ocasiones no se tiene control ni la decisión, es abrazar, la dificultad es del amor tratar cualquier situación difícil con amor, y entonces las transformamos, convirtiéndolas en bendiciones para nuestras vidas. Daniela también recibió una linda sorpresa, hace poco. En medio del más reciente encuentro de la selección frente a Jamaica, Daniela tuvo la oportunidad de compartir con ellas, demostrando su admiración y cariño, por el camino que han logrado alcanzar en este deporte. Asimismo, la emoción por parte de Daniela no faltó, pues también estuvo presente en el hotel en donde Daniela Arias la terminó sorprendiendo, me regaló la camisa de la selección, gracias Dani por ese detallazo. Hoy me la pongo. Asimismo, los abrazos y sonrisas, resultaron ser los protagonistas antes del encuentro, pues la camisa también fue firmada por el resto del equipo, en donde Álvarez resaltó que iba a lucir esta camisa desde las primeras horas del día. Horas más tarde la presentadora se dejó ver disfrutando del encuentro, y por ende celebrando el triunfo de la selección femenina. Gracias por seguir nuestro canal. Dale like y comparte con tus amigos.